Ya no es que a mí me parezca mal Que tu fachada sea artificial Con tu egoísmo quieres llegar A un mundo podrido y superficial No sé si sabes lo que estás haciendo O es que a ti no te importa nada Si es perciente está distinguiendo El recipiente es el cristal Igual todo esto te sienta mal Pero si al menos lo entenderás Tu egoísmo provocará Aberraciones al animal No sé si sabes lo que estás haciendo O es que a ti no te importa nada Si es perciente está distinguiendo El recipiente es el cristal No sé si sabes lo que estás haciendo No sé si sabes lo que estás haciendo No sé si sabes lo que estás haciendo O es que a ti no te importa nada Si es perciente está distinguiendo El recipiente es el cristal No sé si sabes lo que estás haciendo La 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 La, 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 la